Muy bien, pues hoy quiero hablar el mensaje de esta noche, libres de la cautividad, libres de la cautividad. Dentro de la serie que hemos estado hablando, caminando en libertad y lo que hizo Dios por nosotros, acuérdate, estamos en la misma línea, lo que hizo Dios por nosotros, por medio de Cristo Jesús. Es mucho lo que hizo por nosotros y es mucho lo que podemos estar agradecidos con Dios, con nuestro Cristo amado Salvador y tenemos que aprovechar todo lo que Él hizo por nosotros y en todas estas reuniones con la iglesia y en las transmisiones hemos estado hablando de cómo caminar en esa libertad, de cómo Cristo, Dios a través de Jesucristo, nos trasladó de la maldición a la bendición, nos trasladó de un lugar de oscuridad, donde andábamos ignorando los principios de la vida, ahora nos ha traído a su luz. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante, libres de la cautividad. Sabes, a través de toda la palabra de Dios, la Biblia, Él siempre está manifestando su deseo y su anhelo de darnos una nueva vida. A partir del momento en que Adán, por allá en los inicios del primer hombre Adán, a partir del momento en que Él hace un acto de desobediencia, todos quedamos bajo un sistema diferente y no era el reino de Dios. Así es que nos encontrábamos o todos los seres humanos se encontraban atados a tantas cosas, con aflicciones, con enfermedades, con pobreza, con maldición y estábamos cautivos. Y hoy quiero hablarte de la cautividad precisamente. Esa cautividad en qué consiste, qué es la cautividad. Porque si Dios pensó en que fuéramos personas que actuáramos y viviéramos en completa libertad y plenitud, ¿por qué no estamos viviendo así? Si fuimos diseñados y creados para grandes propósitos y para cumplir ese gran propósito tenemos que caminar en esa libertad y tenemos que entender lo que es libertad. Así que si tú te has perdido los mensajes anteriores, te invito que vayas a nuestra cuenta de Facebook y ahí revises el del domingo pasado y el martes anterior y hemos estado hablando acerca de cómo Dios hizo algo maravilloso por nosotros, lo que hizo Dios por nosotros. Eso lo debes de tener en tu corazón todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces podrás aprovechar todo lo que Dios hizo por ti y por mí. Así que decía yo, voy a poner un poco de antecedente rápidamente, desde el día que Adán desobedeció a Dios y quedó separado de él, ¿verdad? Entonces nos encontramos en cautividad y voy a explicar lo que es hoy cautividad. Pero el mismo Dios ya tenía un plan. Nuestro Padre ya tenía un plan para rescatarnos, para liberarnos, para librarnos de la cautividad. Y la Biblia se trata precisamente todos los textos bíblicos desde la antigüedad y todas las historias que nos narra la Biblia. Dios anunciando y proclamando a través de hombres llamados profetas y sacerdotes y reyes, hablando y proclamando a través de ellos su idea, su anhelo de salvarnos, de liberarnos, de llevarnos a una nueva vida, de vivir sin dolor, sin frustración, sin pobreza, sin enfermedad, sin estancamiento. Esa fue la voluntad del Padre. Por eso tenemos que enterarnos y estamos siendo dirigidos por Dios en este tiempo para darles el mensaje y no solamente una vez decirles, oh, es que es todo eso Dios por nosotros, sino tratarlo de muchas maneras para que quede tan entendido y tan creído en nuestro corazón, que lo podamos creer y vivir. Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de diferentes hombres que Él escogió y anunció libertad, anunció salvación. Este es el corazón del Padre. Este es el corazón del Padre que trasciende generación, de generación y generación. Y Él quiere que seamos libres y que caminemos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Todos los que ya han estado entendiendo que nos sacó de la maldición, ahora necesitas estar consciente que ya no caminamos, no hablamos, no pensamos y no decidimos bajo ese estado de maldición. Ahora estamos en otro estado y en otra condición. Vamos a comenzar en la Biblia. Isaías 44. Acompáñame a Isaías 44. Ahí va a salir en la pantalla, ¿verdad? Isaías 44, versos 3 y 4, la versión Reina Valera 60. Voy a leer. Mira lo que dice Dios a través de Isaías. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Guau, qué impresionante es lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Isaías fue un hombre que Dios lo escogió para conectar con él, con el corazón de Dios y el corazón de Isaías y escribir estas promesas y escribir esta revelación que viene de parte del Padre anunciando para todas las generaciones. Recuerda, Dios, nuestro Dios es un Padre que trasciende generaciones. Es Padre de todas las generaciones. Es Padre de aún las generaciones que están por nacer, de tus generaciones. Así que él está hablando 700 años antes de que nazca Jesús y está prometiendo algo maravilloso. Dice, yo derramaré agua sobre el sequedal. Así es que andar en cautividad, andar en pobreza, andar en enfermedad, andar alejado del Padre, destinados a una muerte eterna, andar con tristeza, amargura, dolor, todo eso es estar secos, no tener vida. Y dice, yo derramaré aguas sobre lo que no tenga vida. Yo derramaré frescura. Y dice, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios es un Dios de todas nuestras generaciones. Dice, en tu generación, pero también sobre tus renuevos. Quiere decir, sobre tu descendencia también. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O sea, donde se pensaba que no podían hacer algo bueno, surgirán árboles grandes. Dice aquí, como sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando tú ves un sauce, son árboles impresionantes y están conectados a fuentes de ríos subterráneas en donde se alimentan todo el tiempo y todo el tiempo tienen vida. Sus hojas nunca caen y dan fruto todo el tiempo a ese tipo de árboles. Dice, así serán. En ese tiempo derramaré aguas sobre el sequedal. Así que Dios le está diciendo al profeta Isaías, anuncia lo que voy a hacer por todos mis hijos, mis generaciones. Anuncia lo que haría por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros. Es una realidad. Aquí era una promesa. Aquí era una profecía. Era algo que estaba anunciando, pero hoy es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya están aquí conectados con el mensaje? ¿Cuántos desde su casa están diciendo amén? Yo tomo esa palabra. Mis ríos de Dios, ríos del Espíritu Santo están fluyendo. No hay sequedal en mi corazón. Todo eso se acabó. Ahora yo seré como un roble, un roble que estaré sembrado junto a las corrientes de las aguas. Y el profeta anunciando buenas nuevas. Por fin Él podrá habitar dentro de nosotros. La única manera, estos ríos que está diciendo aquí, estas aguas en el sequedal, se refieren al Espíritu Santo. Por eso está diciendo derramaré de mi espíritu. Quiere decir voy a habitar dentro de ellos. Iglesia, somos la generación que carga la presencia de Dios. Somos la generación que ha sido llamada a ser habitación de Dios. Somos la generación que se ha convertido en casa del Todopoderoso, en casa del Espíritu Santo. Date cuenta, no somos cualquiera. Por lo tanto, cualquier situación que esté pasando dentro de tu corazón es quitada, es limpiada, cualquier cosa negativa, porque la vida de Dios llegó. Esta palabra nos alcanzó a nosotros. Por fin el Padre y nosotros tendríamos una relación eterna, de gran bendición. Por fin el Padre disfrutaría de sus hijos. Ese era el anhelo de nuestro Padre. Lo que estaba seco por las situaciones de la vida, ahora entonces tendría frescura, tendría vida. ¿Cuántos dicen amén? El agua de su río nos refrescaría para llevar mucho fruto. El agua es algo que necesitamos. Nadie puede vivir sin agua. Nadie puede vivir mucho tiempo sin agua. Así nosotros no podemos vivir sin Él. Así que Dios está anunciando a través de Isaías lo que habría de hacer. Y primero menciona, enviaré ríos en el sequedal. Pero mira, acompáñame a Isaías 61 y voy a leer el verso del 1 al 3. La versión contemporánea es la que voy a leer. Y dice aquí, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¡Wow! Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están tristes. A alegrar a los afligidos de Sion. A ponerles una diadema en lugar de ceniza. Perfume de gozo en lugar de tristeza. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Impresionante lo que está aquí hablando el profeta. Cualquiera que hubiera escuchado al profeta Isaías, a lo mejor hubiera entendido, ah, Isaías está hablando de sí mismo. Pero esta profecía la dice en primera persona. Está como diciendo que Isaías haría estas cosas. Porque dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Pero en realidad no estaba hablando de él. Él estaba describiendo lo que habría de leer alguien más adelante. El enviado de Dios, el Mesías. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. La autoridad del Espíritu está sobre mí. Lo que se había proclamado de las aguas en el sequedal, ahora está diciéndolo con una exactitud, con una claridad. ¿Verdad? Diciendo, el Espíritu del Señor viene con autoridad sobre mí. Sabes, le llama el Señor. Quiere decir que está sometido bajo su autoridad. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu está sobre alguien, quiere decir que está en autoridad sobre esa persona. Quiere decir que esa persona totalmente sabe que el Espíritu está en autoridad. Y dice, el Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias. Así es que la autoridad del Espíritu Santo sobre el Mesías Salvador profetizado aquí está. Y dice, lo ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Anunciar libertad a los cautivos. En esta lista están los cautivos. Los que estaban quebrantados. Los afligidos, dice, ¿verdad? Y quebrantados de corazón. Anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Los que están en prisiones. Y no se refiere a los que están en un reclusorio, aunque ellos también entran en el plan de Dios. Pero no se refiere a una prisión material, sino una prisión interna. Una cautividad del corazón. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Y consolar a todos los que están tristes. No se le escapó nada al Señor. Jesús venía con un plan maravilloso. Y esta profecía habla de Jesús el Mesías. El ungido. Cuyo Espíritu Santo estaría sobre él en autoridad. Para traer el poder. Traer la autoridad del cielo. Para liberar. Para sanar. Para restaurar. Y proclamar la voluntad del Señor. Este es el año de la buena voluntad. Y esto se refería al año de la buena voluntad. Se refería al tiempo de la restitución. En la antigüedad se proclamó en la ley el año del jubileo. Ese era el año de la voluntad de Dios donde toda deuda era saldada. Donde todos los esclavos eran liberados. Y hoy este año de la voluntad es permanente. Es perpetuo. Es eterno. Dios está listo para restaurar. Dios está listo para restituir. Dios está listo no sólo para sanar. No sólo para liberar. Sino todo lo que perdiste. Todo lo que se perdió. Todo lo que te quitaron. Será restituido. Será resarcido. Amén. Y luego dice, alegrar a los afligidos de Sion. Ponerles una diadema en lugar de ceniza. Hermosearlos. La diadema habla de hermosearlos. Tu rostro reflejará hermosura porque la gloria del Señor estará ahí. Y dice, un perfume de gozo en lugar de tristeza. Y un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Todos los angustiados, alégrense. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que se hizo real en Jesús. Y entonces serán llamados árboles de justicia. Describe a una generación que está en derrota, cautivos, en esclavitud de sus pensamientos y creencias, como en tierras secas sin poder producir fruto. Sabes, cautivo quiere decir estar prisionero o retenido por la fuerza. dominado por una pasión o una emoción hacia una persona o cosa. Eso es ser cautivo. Cuando alguien está dominado por las pasiones, dominado por las emociones, está prisionero de sus ideas, de sus pensamientos. Y también, ¿sabes qué? Vivir engañado en un ambiente falso. En los zoológicos, por ejemplo, se dice que un animal está en cautiverio porque le hacen creer que ese es su ambiente de vida. ¿Verdad? Al oso polar le ponen todo un escenario, ponen aire acondicionado a bajas temperaturas y ponen un pequeño escenario que parece que es el polo norte, pero es un escenario falso. Eso es estar en cautiverio. Muchas veces hemos estado en escenarios falsos. Muchas veces has creído al enemigo que esa es tu vida. Muchas veces le hemos creído al engaño del enemigo, al engaño del diablo, que tenemos que vivir así, que vamos a tener que sufrir así toda la vida. Eso es estar en cautiverio. Son escenarios falsos y hemos estado engañados. Hay una generación, dice aquí que estuvo engañada, está diciendo Isaías 61. Una generación engañada en escenarios y en ambientes falsos. Tú y yo no tenemos que vivir así. Hay algo mejor que se planeó para nosotros. Amén. Así es que el corazón de nuestro amado Padre habla a través de Isaías para anunciar que llenaría el ungido, que enviaría un ungido para liberar y rescatarnos. Enviaría al Mesías Salvador. ¿Cuántos están conmigo? Acompáñame a Lucas capítulo 4, versos 17 al 21. Lucas capítulo 4, 17. Te pongo un poquito en contexto antes de leer. Jesús llega a la sinagoga, el lugar donde había nacido él, en Nazaret, y dice que entró a la sinagoga y entonces le dieron uno de los pergaminos de los libros de Isaías y él comenzó a leer. Y dice el verso 17. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Verso 20. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces, él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Impresionante. La profecía de Isaías se cumple exactamente como está descrita en Isaías 61. Te pongo en contexto. El libro de Isaías, y Isaías no fue contemporáneo de Jesús, él vivió 700, un poco más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Este libro tenía de Isaías una antigüedad de 700 años y se había conservado a través de los años y en la tradición judía era muy, muy valorado este libro de Isaías. Era considerado el libro muy valioso porque Dios anunciaba salvación. Y por eso Isaías está hablando en primera persona. ¿Se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí cuando lees Isaías 61. Pero era precisamente porque a través del tiempo, el tiempo señalado por el Padre, en ese momento que Jesús entra a la sinagoga, en ese momento que se le entrega el libro, porque ese día tocaba leer Isaías. Todo estaba ya programado, planeado por el Padre. Ese día era el día en que estaba determinado para leer esto y dice Jesús, este, esta escritura se cumple delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Le ha dado autoridad y poder por el Espíritu para proclamar buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. ¿Sabes? Y en eso se fundamentó su mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo necesitan creer, pero este reino trae un poder para liberar. Este reino trae un poder para trasladarte de una condición a otra, de una condición de quebrantado, de una condición de cautivo, de una condición donde no podías ver. Ahora puedes ver para poner en libertad a los oprimidos. Y dice, esta escritura se cumple delante de ustedes. Quiero repetirte, ¿qué es que estar cautivo? Prisionero, retenido por la fuerza. Y tú pudieras decir, no, no, a mí nadie me tiene retenido. Pero nuestras ideas, las creencias equivocadas, creencias falsas, creencias limitantes y toda clase de tradiciones que traemos a nuestros corazones, la manera en que decidimos y no podemos salir de los problemas, alguien nos tiene retenido. Hay una influencia que nos tiene retenido, nos tiene prisioneros, nos ha tenido dominados. Hay personas que están dominadas por una pasión, por una emoción, cautivos. Como cuando dices, oh, es que me cautivó su belleza. Quedaste prisionero. Ese es el sentido de la definición de cautivo. Y vivir engañado en un ambiente falso y estar esclavos del pecado. Entonces viene Jesús y nos abre los ojos y nos saca de cautividad y abre las puertas de las prisiones y nos dice, son libres, libres de cautividad. Hoy el Señor te está diciendo, eres libre de la cautividad. No sabías que estabas bajo un ambiente que no era el tuyo. Te hicieron creer que no ibas a avanzar. Te hicieron creer que así tendrías que vivir toda tu vida. Te hicieron creer que ni modo, fue la suerte que te tocó vivir así. Te hicieron creer que no podías crecer, avanzar ni extenderte. Te hicieron creer que no podías ser feliz. Te hicieron creer que no podías ser sano. Te hicieron creer que ibas a permanecer pobre, que las cosas te iban a seguir resultando mal y mal y mal. Te hicieron creer que a lo mejor alguna vez Dios se iba a compadecer de ti. Que a lo mejor alguna vez las oraciones serían contestadas. Y bueno, permanezco en la iglesia porque a lo mejor Dios hace algo conmigo. Oh, pero eso era estar cautivo. Hoy Dios está declarando libertad a los cautivos. Hoy el Espíritu Santo está tocando los corazones. Los que nos están conociendo por primera vez que están escuchando este mensaje. Dios ya tenía preparada esta palabra para ti. Eres libre en el nombre de Jesús. Jesús nos hizo libres. Y esta escritura nos está diciendo que después Jesús lee esta profecía de Isaías y dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y en ese momento comienza su ministerio. Y en ese momento él comienza a anunciar buenas nuevas. Él comienza a decirle a la multitud. Vengan porque el reino se ha acercado. Vengan porque Dios quiere sanarlos. Vengan porque ya no tienen que estar oprimidos por los problemas. Vengan porque el dolor se va a quitar. Amén. Puedes entender este momento que está pasando aquí cuando Jesús dice hoy se cumple. Y a partir de ese momento se está cumpliendo todo el tiempo esta palabra en todas las generaciones. Porque leímos al principio en Isaías 43 sobre tu generación y sobre tus renuevos. Dios es un Dios generacional. Así que se cumple y se cumple. Se cumplió en ese tiempo en la generación de Jesús a los que les estaba diciendo y los estaba hablando. Pero ha pasado a través del tiempo y en todas las generaciones esa escritura se cumple. Hoy se cumple delante de ustedes. Amén. Lo que había anhelado el Padre se está cumpliendo. Dios está cumpliendo sus promesas en Jesús. Jesús el Cristo. Jesús el ungido de Dios para anunciar buenas nuevas. Cada vez que tú te conectes cada martes y los domingos que vengas a la reunión escucharás. Estarás expuesto a un ambiente de buenas noticias. Estarás expuesto a un ambiente de paz. A un ambiente donde serás liberado cada día y cada día y cada día hasta que seas completamente libre. Así que en el momento en que escuchamos el mensaje de la salvación, las buenas nuevas. En el momento que lo crees. Ya no importa que en el pasado vivimos. ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Cómo fue nuestro pasado? Ya no importa. Ya no somos esclavos de ese pasado. Ahora vivimos de frente a un futuro con libertad. ¿Sabes? Quiero mencionarte otra escritura que está en Isaías 42, verso 7. La versión traducción viviente. Dice Isaías 42, 7. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. La vida de nuestra generación y de muchas generaciones atrás ha sido así. Dice abrirás los ojos de los ciegos. Antes no veíamos. Antes andábamos en ignorancia. Total la oscuridad. Pensábamos que la vida era una suerte. Si te tocaba la suerte de estar bien. Si te tocaba la suerte de tener un buen trabajo. O la suerte de haberte encontrado con una buena esposa, un buen esposo. En fin, todo se lo atribuíamos al destino de la suerte. Y dice ahora vendrá el ungido. Ahora vendrá a proclamar buenas nuevas. Y abrirá los ojos de los ciegos. Y pondrá a los cautivos en libertad. Los que estaban a la fuerza prisioneros. Los que no podían zafarse de ese destino que pensaban que tenían que vivir hasta la muerte. Ahora yo te digo puedes ser libre. Si esta palabra la tomas, la abrazas en tu corazón. No tendrás que ir por ese rumbo de obscuridad y de cautividad. Ahora eres libre. Y dice soltando a los que están en calabozos oscuros. ¿Cuántos están creyendo en esta palabra? ¿A cuántos Dios les está hablando? Porque estamos hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Y todo esto fue prometido. Pero Jesús viene y lo confirma. Y le dan el libro de Isaías. Y es como diciendo todo lo que habló Dios en la antigüedad. Todo lo que prometió año tras año tras año. Hoy se cumple delante de ustedes. Y hace dos mil años que se cumplió esta escritura. Hace dos mil años en la cruz del Calvario. Dios estaba cumpliendo todas sus promesas de librarnos del pecado, de sacarnos de la maldición, de sacarnos de la pobreza, de sacarnos de la enfermedad. Ahora tú y yo podemos vivir sin estar cautivos. Alguien le está hablando el Señor. Se cumplió el tiempo señalado por el Padre y las promesas se hicieron realidad. Y quiero decirte, si has sido esclavo del pecado, del egoísmo. Has estado cautivo por el egoísmo, la inmoralidad, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la injusticia, las adicciones, el alcoholismo, las drogas, pornografía, constante fracaso, inmoralidad. En este momento tú puedes ser libre de esa cautividad. Dios está abriendo la puerta y diciendo, ya no tienes que vivir en esas cuatro paredes donde estabas cada vez más llenándote de culpa, llenándote de amargura, llenándote de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Son buenas noticias, ¿no crees? No seamos solamente alguien que dice, oh, yo sí quiero ser cristiano porque es muy bonito. Vayamos a lo profundo porque si no nos vamos a quedar en la superficie, vayamos a lo profundo y en lo profundo encuentras el poder de Dios librándote de toda cautividad. Puedes tener restauración, puedes tener restitución. Este mensaje tiene que ver con tu nuevo presente y con tu futuro, no con los fracasos del pasado. Ya no vivimos por el pasado. Ahora tenemos un presente maravilloso y un futuro que nos espera si nosotros caminamos en esta libertad. ¿Te das cuenta la importancia de lo que Dios hizo por nosotros? Es maravilloso nuestro Dios. Dios es bueno. No solo ser libre de la cautividad y restaurado, sino que también tener victoria en cada área de tu vida. Prosperar, avanzar. Porque sabes, desde los inicios ahí con Adán apareció un personaje, Satanás. Le llaman de muchas maneras en la Biblia, pero es el ladrón. Jesús lo describe como un ladrón. Y dice Juan 10.10, la versión contemporánea Reina Valera. Juan 10.10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese ladrón vino para robarnos, meternos en cautiverio. Vino para montar todo un escenario falso y meternos en esa cautividad. Las culturas, las tradiciones, las costumbres de los pueblos y muchas religiones mezcladas. Todo eso es obra de las tinieblas. Porque no terminan por conocer a Dios. Porque no terminan por ser revelado Dios a sus corazones y salir de cautividad. Porque nunca pueden salvar todas esas costumbres y tradiciones y religiones. Pero dice aquí que Jesús apareció para darnos vida y vida en abundancia. Así es que las buenas nuevas no solo son libertad de ser de la cautividad, no solo son libertad de las prisiones, sino una vida abundante en todas las cosas de tu vida. Salud, familia, economía, propósito y destino en todo lo que hagas. Ver que tú tienes un propósito en esta vida. Ver que tú naciste para hacer algo en esta vida. Para disfrutarlo y para ser pleno. Amén. Así es que Dios quiere manifestarse a través de ti. En esto es glorificado el Padre que llevemos mucho fruto. Dios quiere que te des cuenta que en Jesús todo está hecho. Y estamos aquí nosotros, tanto la pastora como yo, para enseñarles a ustedes. Mostrarles a ustedes el camino. Un camino que Dios nos ha revelado a nosotros. Un camino que estamos caminando nosotros también. Vamos por delante, pero vamos caminando y entendiendo cada día y entendiendo y librando esas batallas y librando batallas que nos quieren tener a la fuerza cautivos y rompiendo toda cautividad. Gracias al Señor. Gracias al Espíritu Santo. Hoy Dios dice serás una persona que impacte en su ambiente, en el medio donde vives, tu familia, donde trabajas, donde estudias. Dios cumplió sus promesas en Jesús. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros? El perdón de los pecados es maravilloso. Lo que hizo por nosotros nos trasladó de las nieblas a la luz. Nos trasladó de la enfermedad a la sanidad, de la pobreza a la abundancia, de la maldición a la bendición. Ahí es donde Él quiere que caminemos. Pero la única manera es que permanezcamos en sus palabras, que entendamos, conozcamos, aprendamos, nos relacionemos con su palabra y nos relacionemos con su espíritu. Y por eso la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Toda iglesia que Cristo ha levantado tiene el propósito de llevarte a conocer las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas. Esa es nuestra visión. Y por eso cada reunión te la repito para que la aprendas. Y no solo de memoria, sino que la medites y profundices. Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades a través o por medio de hacer discípulos. La única manera de ser transformados es que te conviertas en discípulo. Que seas una persona que aprenda. Una persona que diga, pastor, aquí estoy, enséñeme. ¿Qué hay que hacer los domingos? ¿Sabes? Los grupos de discipulados se quedan un tiempo más después de la reunión de domingo. Tienen que pagar un precio, ¿verdad? De estar un tiempo más. Pero ellos saben que van a aprender. Ellos saben que si aprenden esas verdades, esas verdades tienen el poder de transformar sus vidas. Este es el tiempo. Está abierto para todos. Para el que diga, yo quiero. Y si alguien no quiere, entonces retrasará su proceso. Pero, ¿sabes? Yo quiero bendecir la vida de todos los que están ahí viendo a través de esta conexión. Y hacer una oración por todos ustedes. Y antes quiero decirle a los que están por primera vez conectados. Te invitaron a esta conexión. Te dijeron, mira, escucha a esta persona que va a estar hablando un mensaje importante. No es casualidad que hayas aceptado y no es casualidad que estés conectado. Y sabes, tú tienes también hoy la oportunidad. Dios te está llamando y te está diciendo, sal de la cautividad. Así como va tu vida, seguirás cautivo. Pero Cristo ya hizo todo. Ya hizo todo. Y tú puedes obtener los beneficios de lo que hizo Jesús en la cruz, que murió por ti también, para que puedas salir de la cautividad. ¿Sabes cómo? Yo puedo ayudarte. Haz una oración conmigo. Solo ahí donde está, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo, Señor Jesús. Hoy reconozco que toda mi vida ha sido en cautividad. Que toda mi vida ha sido en pecado. Yo no conocía nada de ti. Solo tuve una religión, pero no estaba cerca de ti. Quiero pedirte perdón. Perdona todos mis pecados. Dame la vida eterna y dame esa libertad de la que se habló hoy. Quiero vivir en esa libertad. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Enseñame tu camino de libertad. Ya no quiero vivir cautivo, bajo maldición, pobreza y enfermedad. Te doy gracias, Señor, por este día y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.